Bueno, vamos a trabajar ahorita con Debussy. Tenemos un dosillo, lo que quiere decir que en lugar de tener 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que nos complete 9 octavos, en este primer tiempo solamente tenemos dos, que igualmente equivalen a un tiempo. Entonces, 1, 2, y luego tenemos ya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ten en cuenta que este está cancelado, este 1. Bueno, entonces mano derecha es el 1 cancelado, que lo tiene el bajo, 1, 2, y sería fa, si, fa. Entonces en lugar de 1, 2, 3, 1, 2, 3, es 1, 2, 1, 2, 1, 2, así. Y luego viene el 2, 3, pero con el 1 cancelado, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, aspectos a tomar en cuenta la nota común, que sería el sí, entre todos los acordes, no se mueve. y como fa, baja a mi, y a re. Y acá en el dedo 1, fa, mi, re. Y acá en la mano izquierda, igual, fa. Tenemos 3, fa, mi, re, que descienden. Y tenemos el sí que se queda. Y en la mano izquierda tenemos un sí que se queda, pero también un sol, un sol y un sí. La mano izquierda sería de la siguiente manera. sería, 1, 2, y luego ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Si necesitas alguna repetición, regresa. El video y la checas, ¿no? Bien, déjame checo. Ok. Entonces, 1, 2. Tienes que cuidar este traslado. Pon pedal al momento de tocar mi bemol para que puedas soltar la mano y llegues justo al 2. Tienes que checar estas cosas. El dedo gordo en la pantalla de la toma de arriba que se mueva de aquí para acá. De mi bemol 1 y 2 a si bemol 4. Y tocando pues fa, sol, si. Con sol, si bemol es fa natural. Entonces, esta mano, ya la tienes ahí lista. Entonces, 1, y 2. Ten cuidado con la saturación del sonido. Marca nada más esta. Y estas suavecitas. En un piano como estos, es un poquito difícil de lograr, pero pues sí, la idea es que lo hagas. Es suave. Y doble P significa pianísimo. Entonces, estoy un poquito atento a las cámaras porque ahorita se me atoró la grabación, pero bueno, esperamos que ahorita no falle. 1, 2, y luego ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mano izquierda no tiene mayor problema que fa, sol, si. Mi, si. Fa, sol, si. Mi, sol, si. Re, sol, si. ¿Se podría hacer una canción con eso? O lo que sea es que suena muy bonito. Entonces, fa, sol, si. Mi, si, mi. Re, sol, si. La mano derecha no tiene sol. Bien. Es un acorde de mi, sol, si, re, y fa. Puede ser tomado en cuenta o puede ser tomado como nota extraña. Entonces nos daría mi novena. Pero novena que pasa a octava y que pasa a séptima. Con el mi de abajo. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Es importante que aprendas a tocar los acordes porque los acordes te van a dar la oportunidad de ajustar tu oído. Y ya cuando tocas todo, ya traes la sonoridad de la armonía y puedes hacer mejor la música. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Este sería el primer compás. Vamos a continuar. Vamos bien. Esperemos que no se me trabe porque no sé por qué pasó eso. Segundo compás. El segundo compás todavía fluye del primero. Entonces, tenemos los Sol, Si que nunca cambian en izquierda. Re, Sol, Si, Do, Sol, Si, Do, Sol, Si, Do, Sol, Si, Re, Sol, Si. Y aquí se cambia a Si, Re, Sol. Mano derecha. Tenemos el Si que nunca se abandona. Y las notas que siguen cambiando al igual que las de la mano izquierda. Re, Do, Re, Re, Do, Re, Re, Do, Re. Y el llegar al Si, al Si y al Si. Se mueven en movimiento paralelo. Entonces, mano derecha. Re, Si, Re, Do, Sol, Si, Do. Ahora se introduce el Sol que no había. Regresas a Re, Si, Re. Y haces el traslado a Si, Sol, Si. Todo esto sucede. Un, dos, tres. Un, dos, y yo. Entonces, un, dos, tres. Un, dos. Y cerrar esta que va a durar tres tiempos. Entonces, cámara lenta. Un, dos, tres. Un, dos, y cambias a un, dos, tres. Un poco más rápido. Un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. El dosillo ahí funciona como un freno. Válgame por qué. Traigo, bueno. Traigo el micrófono activado. No sé si eso va a afectar toda la grabación. Sí, déjamelo quito. Estaba en menos once decibeles. Bien, esperemos. No me he dado cuenta, fíjate. Bueno, vamos a ver cómo queda al final. Ya lo quité. Traía un problema de audio. Entonces, un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un poco más rápido. Un, dos, tres. Un, dos, un. Tú nada más preocúpate por esto. Si seguimos tocando la armonía, pues esto tendría algo. Bueno. Uno. 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 Un, dos. Dos. Uno. Entonces ya cuando tocas todo Ahí está Bien Continuamos 7.54 Bien, vamos bien No se nos ha trabado Ahora seguimos con el semejante De donde empezamos Del compás 1 que comenzamos De este Entonces este es el semejante Vamos a hacer Estos dos compases más Bien, tenemos otra vez Un dosillo, pero con la participación De la mano derecha en Si dos Así Mi, mi, más si Y esto ya hace que la derecha También te preocupe como lo vas a trasladar Para llegar al Fa, si, fa Un, dos Un, dos Un, dos Suave No marques todas No satures este Yo nomás marco esta Esto es muy suave Un, dos Un, dos Este Traes las mismas notas que van a jugar Pero ahora subes Y a Sol, si, sol Fa, si, fa Mi, si, mi Fa, si, ma Ay Dios Mi, si, mi, fa, si, fa Mi, si, mi Entonces, otra vez Los extremos Fa, sol, fa, mi Fa, mi Fa, sol, fa, mi Fa, mi Fa, sol, fa Los extremos están Entre Las dos extremos de la derecha Y el bajo La nota más baja de la izquierda Están haciendo un movimiento paralelo Tan Dos Un, dos Tres Su, dos Tres Entonces Y el relleno de la derecha Está participando igual Si Ta, 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 ta Ta Bien La izquierda Si trae un movimiento Un poquito más Este complejo Para Este Completar el acorde Entonces Fa, sol, si Sol, si, mi Esto lo hace un poquito más difícil Regresas aquí Y se pone fácil Ya no más cambian esto Entonces Entonces Un, dos Y a partir de aquí Subes Lo bueno es que tienes tiempo Para trasladar tus manos Y hacer el cambio Y le voy a bajar Entonces Un, dos Un, dos Tres Y le voy a Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Un, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Bien Ok Si necesitas repetir eso Regresa al video Y ya lo último que vamos a ver Es la continuación De donde veníamos Re, mi, re, do, re, si Re, re, un, dos, tres Un, dos, tres Esta nota se llama apoyatura El mi Mi que va a re, si, re Entonces mano derecha sola Un, dos, tres Un, dos, tres Y luego mira Dos Tres Un poquito difícil Izquierda Así cierra Entonces Un, despacito Dos Tres Un Dos Trasladas todo Un, dos, tres Bien Eso sería todo por ahorita Por estos cuatro compases Espero te sean de mucha utilidad Gracias